La base para un cóctel yo creo que es saber jugar un poquitín siempre con los ricores, darle siempre un tipo de graduación alcohólica, no hacer unos cócteles muy fuertes, saber un poquitín conjugar y mezclar y saber estar siempre en el punto exacto de qué podemos mezclar, qué podemos saber hacer. El Basílico es el cóctel que me hizo campeón de Asturias de jóvenes barmans y lleva una base de un licor de melón que se llama Midori y una ginebra que se llama Hendricks. Esto lleva mezclado y conjugado con pepino, con lima, jarabe de azúcar, un néctar de manzana que hacemos nosotros en nuestro negocio. Entonces todo eso es un poquitín el cóctel que vamos a elaborar hoy. Para un cóctel aperitivo nos vendría bien un ginfis, una margarita, que son cócteles refrescantes, son cócteles que no nos van a llenar y a nuestra clientela, a nuestro público, a toda aquella gente que nos viene a ver, pues le vendría muy bien abrirle el apetito a esa gente. También tenemos otros cócteles más frutales, a lo mejor después de una cena, ¿vale? Pues podría muy bien venirnos a lo mejor algún tipo de daiquiri, así un daiquiri frappeado con algún tipo de daiquiri a lo mejor de fruta de melocotón, un daiquiri de piña, un daiquiri de limón, ¿vale? Son cócteles, siguen siendo cócteles refrescantes y a la vez que son cócteles, pues bueno, que nos vienen muy bien para después de una cena una comida copiosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!